vida tío literal mi tía creía que yo estaba enamorado de pueblo y que por eso me estaba yendo literal o sea dije como bro o sea te hablo de el potencial que tiene lo que estoy haciendo que es me ves trabajando me ves streameando me ves haciendo todo esto y como que entra por un oído y sale por el otro sabes y lo único que entiendes es te vas a vivir con un amigo tuyo y es como pero si no también sí